Y la semana pasada les contábamos que entró en vigencia la nueva ley de plásticos de un solo uso. Esta es una normativa, recordemos, que prohíbe a los locales de expendio de alimentos entregar, por ejemplo, bombillas, vasos o cubiertos, así como empaques que no sean biodegradables o reciclables. Pero, ¿qué pasaría si fueran comestibles? Paleatos encontró una novedosa alternativa para, por ejemplo, los restaurantes de sushi. Vamos a ver cómo lo hicieron. Paleatos es el primer producto de varios que nosotros estamos planeando hacer para dar una alternativa a los implementos que hoy en día son desechables, sobre todo por hoy día que se está creando y ya se está empezando a regular y normar la ley de plásticos de un solo uso. Y nuestro primer producto son palitos de sushi comestibles como alternativa a los palitos de madera para que la industria del sushi pueda ser un poco más sustentable y que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia que al mismo tiempo ayuda al mundo. Bueno, nuestros palitos están hechos a base de un mix de harinas. Dentro de las harinas que contiene está la harina de garbanzo, también contiene gluten, por lo mismo no es apto para celíacos, pero está hecha a base de harinas que son de un componente vegetal y por lo mismo son aptos para veganos. Nuestros palitos se usan de la misma manera que se usa un palito de sushi. Están hechos para aguantar mayor peso que lo que pesa un roll promedio de sushi y también para tolerar el contacto con distintos líquidos, ya sea una salsa unagi, por ejemplo, una salsa de soya o hasta agua por más de 15 minutos. Sin embargo, no hemos dado cuenta que en general las personas con las que hemos testeado o en Santiago no utilizan los palitos de la manera correcta, ya que el agarre es un agarre súper específico. Y eso es parte de lo que nosotros también queremos comunicar con nuestro proyecto y si se quiere de alguna manera educar a la audiencia o al usuario en cuál es la manera correcta en que nosotros en Chile deberíamos comer sushi. Mi socio un día estaba comiendo sushi y vio como las otras personas que estaban comiendo en el lugar, cuando se le acabó el sushi, estaban agarrando con los palitos los pedacitos de arroz que flotaban en la soya, los pedacitos de palta. Y ahí él mismo dijo, ¿por qué no puede ser comestible esto? Y la verdad es que vino, se acercó a mí, me dijo, oye, tengo esta idea y empezamos a buscar el problema, a ver realmente si es que había mercado y nos dimos cuenta que era un problema que la gente no estaba detectando y que estaba viniéndose muy fuerte, sobre todo por el daño que le hace por los residuos y por la tala de árboles. Nuestros palitos, entre otras cosas, resisten más de 15 minutos totalmente sumergidos en la salsa de soya. Lo que nosotros buscamos con los palitos es que la gente pueda comer su sushi y tener una experiencia gastronómica innovadora, distinta a lo que siempre tenían dentro de la industria del sushi. Y la idea es que al final del sushi puedan comerse el palito y disfrutar de un sabor distinto sin que se rompa el palito hasta que lo muerdan con una crujencia muy rica. Lo que nosotros esperamos es poder ayudar a generar menos residuos de implementos de un solo uso, de implementos plásticos que hoy día se usan mucho en la industria gastronómica. Y queremos quizás también ayudar a cambiar los paradigmas, a cambiar esta tendencia y a poder establecer de una manera sólida las nuevas leyes que prohíben los implementos de un solo uso o que restringen su uso en los distintos comercios o restaurantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!